Los Gilinski, una familia que consolida su imperio empresarial en Colombia. En los últimos años, el apellido Gilinski ha resonado con mucha fuerza en el mundo empresarial colombiano, debido a su adquisición en diversos sectores. Esta familia ha demostrado una notable capacidad para comprar empresas importantes como la revista Semana y el gigante alimentario Nutresa. Recientemente han realizado una oferta pública por éxito, consolidando así su influencia en el mercado. Los orígenes de esta familia en el emprendimiento colombiano se remontan a hace más de tres décadas. En 1957 nació Jaime Gilinski, quien decidió estudiar en Harvard y posteriormente establecer contactos claves en el mundo empresarial en Estados Unidos. Tras su regreso a Colombia, se asoció con grandes marcas y adquirió la empresa Bombril, consolidándose como líder en el mercado de esponjas en el país. Sin embargo, un acontecimiento crucial fue la adquisición del Banco de Colombia por parte del Grupo GEA en 1999. Los Gilinski percibieron esta compra como una injusticia y a partir de entonces comenzaron a trazar una estrategia empresarial para desmantelar al Grupo GEA y adueñarse de sus principales empresas. Isaac Gilinski también dejó su huella en el mundo empresarial, fundando empresas como Rimax, Attila y Productos Yuppie, consolidándose su propio éxito en el mundo de los negocios. La astucia empresarial de los Gilinski se hizo evidente a medida que se asociaron con marcas reconocidas y adquirieron bancos en dificultades. Uno de los hitos notables fue la transformación del Banco Internacional de Crédito y Comercio al Banco Andino, que logró resurgir de la bancarrota. Además, los Gilinski demostraron habilidades para levantar fondos y establecer contactos financieros claves. Como lo fue con la compra del Banco Colombia, obtuvieron 257 millones de dólares en préstamos e inversiones, lo que les permitió reposicionarlo como el principal banco del país con una rentabilidad envidiable. Hoy en día, los Gilinski son reconocidos como importantes inversionistas financieros y exitosos relacionistas públicos. Y han dejado una huella significativa en el mercado colombiano, transformando empresas en dificultades en líderes destacados en sus respectivos sectores. Con su última oferta por éxito, los Gilinski continúan expandiendo su imperio empresarial y consolidándose como una de las familias más influyentes en el panorama económico colombiano. Gracias. Gracias.